Ahora me voy a hablar con nosotros de este país y también nos vamos a hablar de este país que nos ayudamos a presentar con nosotros como un servicio de nosotros y nosotros les vamos a dar el producto de este país porque nosotros les vamos a hablar de nuestro país y nosotros les vamos a hablar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.